Hola, soy Juan. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia increíble y se llama Enzarud número 1 de Enzarud. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de una fragancia espectacular. Antes de nada hay que explicar que Enzarud es un maestro del oud que está en el sudeste asiático. La verdad es que es una marca que tiene una gente que es súper entusiasta de sus perfumes y la verdad es que tienen de sus perfumes que son sobre todo ouds y de vez en cuando hacen algún tipo de fragancia basada en oud. En este caso lo que han hecho ha sido la primera vez que han hecho un extracto de perfume y como no podía ser de otra manera han hecho una obra de arte. No solo en el contenido sino en el continente porque mirad el frasco que es de cuero y pone E o número 1 que es el perfume que vamos a oler hoy. El frasco en principio es un poco representativo de lo que vamos a oler porque es una mezcla de oud y cuero. La verdad es que yo cada vez que alguien me dice que es el oud o que es el cuero si no fuera Enzarud uno de los mejores sino el mejor trabajador de oud que conozco me daría muchísimo miedo hacer una mezcla así. En este caso la verdad es que huele increíble. Esta es la fragancia más clásica, más rompedora y más moderna de cuero que he olido en mi vida. Y debo explicarlo. El cuero en este caso tiene una pinta que es como si fuera un cuero de Rusia. Entonces es un cuero de Rusia que es un cuero como antiguo, bien trabajado, que huele muy rico. El cuero de Rusia para los que no sepáis es el olor que tenían los cosacos cuando hacían de correo en Rusia entonces como se montaban mucho a caballo ese olor del cuero era el que dejaban entonces se inventaron el olor del cuero de Rusia representando ese olor. Bueno, dicho esto, el cuero de Rusia es muy animal pero en este caso no solo tiene eso tiene también un poquitín de rosa al fondo, un poquitín para mí tiene almizcle natural y eso se nota porque en mi caso notas como una potencia, como un zumbido de intensidad y de vida y eso yo lo noto casi siempre cuando hay almizcle natural. Entonces esta es una fragancia que es como clásica en el sentido del cuero que es un cuero que no es nada nuevo pero al tiempo con unas notas nuevas y un enfoque distinto entonces con lo cual pues es una fragancia completamente loca, completamente distinta y es una fragancia ultra, ultra fuerte, intensa, poderosa, fabulosa. Creo que es una fragancia unisex, creo que es una fragancia, yo creo que es para más, para temporada de frío que de calor pero te la puedes poner en cualquier circunstancia. Esta para los hombres los hace mucho más alfa y para las mujeres los hace con mucha más clase entonces sí que creo que se necesita un poco de madurez para llevar esto esto no es para gente de 15 años ni se pretende pero la verdad es que es una locura. Me parece que tiene muchos más componentes, creo que tiene muchos más componentes pero simplemente con quedarnos con el cuero, con un poquito de especias, con un poquito de almizcle natural y con UD, pero con un UD de primerísimo nivel, de primero del que no estamos acostumbrados en el mundo occidental sí que estamos viendo una de las mejores fragancias para mi 2018. Y luego evidentemente el frasco, que es una maravilla de las maravillas. Proyección y duración, proyección alta, es de 2 metros o así, duración, se queda a vivir contigo. Ojo con la ropa porque esta, la verdad es que no se ve muy bien, sí que es una fragancia un poco oscura es marroncito oscuro, o sea que cuidado con manchar la ropa y sobre todo que se queda a vivir con vosotros. Esta es una fragancia increíble y que hay que ponerse en los momentos más especiales. Sí que es realmente de los que te da poder e intensidad y en mi caso masculinidad pero en el caso de las mujeres sí que da un nivel de clase brutal. Me parece que esto es, estamos hablando de una obra de primerísimo nivel, para mí esto es un éxito de En Salud y quiero felicitarlos desde aquí porque me parece una locura. Sí que os invito a probarla porque es una maravilla y desde luego qué gusto da probar cosas distintas que tienen el componente clásico, el componente moderno y un punto de personalidad que te lo lleva a otro nivel. Con esto sabes que no va a haber nadie que huela como tú, no va a haber nadie que pueda oler ni parecido a ti y es una maravilla. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado por favor dadle like o suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelenme Mucho. Hasta pronto, adiós.